Con Inasif, si bien es cierto, tenemos una muy buena relación desde hace rato, el día de hoy estamos formalizando un convenio que nos permite darle todo el apoyo para que ellos puedan identificar a personas, tanto que se requieran en el sistema penitenciario, en todo el que hacer de ellos, todo lo que ellos necesiten en el tema del sistema biométrico, lo cual involucra rasgos faciales, lo cual involucra huellas digitales o datos biográficos, nosotros estamos para apoyarlos, ya que como una institución importante en lo que es la Administración de Justicia, pues Renat favorece el proveer de su base de datos la información que se necesita para que ellos cumplan su función. Para nosotros es fundamental poder tener acceso a los datos del Registro Nacional de las Personas para poder identificar plenamente a las personas que, por ejemplo, van a ser evaluadas clínicamente o las personas fallecidas, pero también necesitamos de la certeza jurídica a través del acceso de los datos del Registro Nacional de las Personas en los procesos de investigación que llegan y son requeridos dictámenes, por ejemplo, al Inasif, de algunas huellas, por ejemplo, que pudieran ser encontradas en alguna escena de crimen. Estas son procesadas en el Instituto y nosotros evidentemente no tenemos la base de datos de las huellas de todas las personas, de ahí que el poder tener acceso a la base de datos del Registro Nacional de las Personas va a producir realmente un avance importante en el desarrollo de la investigación criminal en el país. Registro Nacional de las Personas